No se oye nada, su valor ahora mismo no será más alto, pero mover a Anthony Davis no creo. Mover a Anthony Davis ahora mismo no es que tenga mucho sentido, no creo que vayan a sacar suficiente por él, porque su valor está limitado, está mermado, aunque esté jugando algo bien ahora mismo. ¿Y de qué le sirve a los Lakers mover a Anthony Davis en medio de esta temporada, cuando no controlan su propio pick y no tienen ninguna motivación para ser peores? Es que este año los Lakers no tienen motivaciones para ser peores. Yo no estoy a favor de que hagan un esfuerzo sobrehumano y sacrifiquen picks futuros para seguir siendo mediocres, porque creo que es lo que va a pasar si cambias a Westbrook por Buddy Hill y Miles Turner o algo de ese estilo. Pero al mismo tiempo, ¿de qué te sirve mover a Anthony Davis por picks futuros cuando el pick de este año se va a New Orleans? Que compitan, que hagan lo posible. Si entran en playoffs, como mínimo es más dinero de tickets que venden. Y al final, es que la alternativa no es que los valga de nada.